Y dije también que no creo en que se quiera ahora trabajar con el oncológico, el hospital oncológico. Ahí está Juliana hablando de eso. Pero yo casi llorando. Señor director, ponga el video de Juliana Onín. Casi llorando, Juliana, exigiéndole a este gobierno que no. Dale. ...para los dominicanos de escasos recursos, a pesar de ser subvencionada por el Estado. El INCAR es el único hospital público en nuestro país, donde cualquier ciudadano llega, con seguro o sin seguro, y le atienden. Donde hay un personal médico cuya vocación de servicio es excepcional. Y donde los niños y adultos, sin importar su condición, reciben el mismo trato que recibirían en un centro privado. Y privatizarlo o entregarle un patronato, sería, en síntesis, condenarlos a morir. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante, que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar a este centro en perjuicio de los ciudadanos de escasos recursos que demandan atención para tratar sus problemas de cáncer. Y más en estos momentos que tenemos una crisis nunca antes vista a nivel mundial. Eso es inhumano, señores. Miren, yo soy sobreviviente de cáncer en tres ocasiones. Y muy aparte de las consecuencias físicas y emocionales que eso le causa a una familia dominicana, las consecuencias de no poder acceder a unos tratamientos que son súper costosos. ¿Cómo usted le dice a una persona que gana un sueldo mínimo o que ha perdido su trabajo, que ahora mismo está dependiendo de un programa de ayuda del gobierno, que tiene que buscar 100 mil o 200 mil pesos mensuales cada 21 días para darse una quimioterapia para poder salvar su vida? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que cuestionarnos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la sensibilidad del presidente de la república? Que no sabe aquí que en este país una quimioterapia cuesta tanto dinero. 100 mil. 100 mil. Cada 21 días. Oye, al que le estirpan un tumor cancerígeno en este país y es pobre y lo mandan a darse quimio o radioterapia, lo mandaron a morirse porque aquí nadie tiene en este país lo que se lleva tanto el medicamento como las quimio para curarte de un cáncer. No lo tienen. Y lo aseguro poniéndote trabas. Aquí hay. El que está asegurado. Oye, el que está asegurado. Se muere. Y Juanito Drucudrey, por ejemplo, por poner un ejemplo del hoyo de Puchula, por ejemplo, que no tiene seguro, ni ha jodido con esa vaina nunca. Que está en Senasa. Ajá. En el subsidiado de Senasa. En el hospital, que tiene que ir al oncológico, que no puede ir al HOMS, que no puede ir a la Plaza de la Salud. Ni a Sedimán. Entonces, ¿qué, señor presidente? ¿Le mandamos la caja de un ayuntamiento del estado para que lo enterremos? Porque eso es lo que se está haciendo cuando se quiere privatizar todo eso. Mire, se pronunció el Colegio Médico Dominicano con relación a eso. Dice, si se intenta privatizar el INCART, vamos a enfrentar eso a como dé lugar. No. Estamos preparados. Cuenten con nosotros. Hay que tirarse a la calle. Cuenten con nosotros para esa lucha. Yo me voy más lejos. Atención los patronatos de ayuda. Si hay que tirarse a la calle, hay que tirársele al gobierno. Cuenten con nosotros. Yo no estoy de acuerdo de que de los 100 días, con este proceso que se está haciendo ahora, esto de privatizaciones o de acuerdos públicos privados ahora no debe de ser. Hola. Buenas tardes, David José. Saludos. Oye, David José, yo creo que, mira, te voy a mandar después, voy a hacer. Ustedes estén ready, vayan, se movilizaciones, yo voy a hacer primero. Oye, primero. Segundo. Ahí el cáncer, ojalá, tal vez Abinader quiera hacer las mejores intenciones para querer hacer algo, pero el cáncer peor que tiene Abinader al lado es hipólito. Ay, sí. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, te entiendo. Entonces, eso es el ajito que ese idiota, tú lo ves con charlando, que ofendiendo a la gente, porque se cree que es gracioso. Se hace el gracioso. Pero es la persona más dañina que tiene este país, uno de los más dañinos. Entonces, estos nuevos dirigentes que ya entraron en esas oficinas del gobierno, dejen de estar hablando tanto y ya hay que... Comiencen a trabajar y ejecutar.